Para conmemorar el Día Mundial de Acción por los Ríos, hoy los saludamos desde nuestro majestuoso río Sinú. Bienvenidos a una emisión más del informativo Gobierno de la Gente. En desarrollo del Plan 100 contra el Microtráfico, se hizo la demolición de cuatro viviendas que se habían convertido en refugio de delincuentes. Una de las demoliciones se hizo en el barrio Villa Rocío. La acción fue liderada en Montería por el alcalde Carlos Ordozgoitia y el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Wilson Montenegro. Para brindar fácil acceso a la formación en niveles de maestrías y doctorados para rectores y personal docente de las instituciones educativas de Montería, el alcalde Carlos Ordozgoitia firmó un convenio con la Universidad de Antioquia en el marco de la reunión sostenida con los rectores de las instituciones educativas de la zona rural de Montería. En el encuentro, el mandatario exaltó a los colegios La Manta y San Isidro por haber obtenido los mejores resultados de la zona rural según el ICSEX. Junto al presidente Iván Duque, el alcalde Carlos Ordozgoitia hizo un balance sobre cómo va la vacunación en Montería durante la emisión del programa Prevención y Acción. El mandatario explicó que se ha seguido inmunizando a los abuelos de más de 80 años y al talento humano con las nuevas vacunas que se han recibido durante los últimos días. Montería le apunta a ser la capital del emprendimiento y la innovación. Por ello, el alcalde Carlos Ordozgoitia se reunió con el presidente de Impulsa Colombia, Jorge Gaitán, para analizar propuestas que beneficien a pequeños emprendedores con capital semilla. La médico Clara Patiño, intensivista del Hospital San Jerónimo de Montería y quien fue la primera vacunada contra el COVID en Montería, recibió la segunda dosis del esquema de vacunación. A la médico le fue aplicada la segunda dosis de Pfizer en nuestra S. Vida Sinu. El programa de alimentación escolar PAE comenzará a operar en Montería el próximo 23 de marzo. En esta ocasión serán 40.000 los estudiantes de instituciones educativas oficiales de la ciudad los que se beneficiarán con la entrega de raciones en casa. Esto fue el informativo Gobierno de la Gente. Los esperamos en una próxima emisión. Bendiciones. 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 Bendiciones.